Pues vamos a ver, a continuar aquí con el bueno de Ed, a ver qué sacamos en claro de esta historia. ¿Arriba un telescopio? ¿Pedir algo para cenar? ¿Repasar notas de la sesión de tarde? ¿Informar a Robert? Vale, pues supongo que podremos llamar por teléfono para pedir la cena. Señora Lomas, ¿se le ofrece algo? Imagino que nos servirán cenas, ¿verdad? No, pero tiene un restaurante a menos de 10 kilómetros, en Santa Anita. Ah, gracias. Imagino que pediré a domicilio. Ha sido un día largo. Suerte con eso. Normalmente no reparten aquí. Si quiere, puedo prepararle algo. Extraordinariamente. Y se lo sumo a la cuenta. ¿Le apetece algo en concreto? Lo que tenga más a mano. Mientras no lleve carne ni productos animales... Deme unos minutos y le llevo algo, ¿vale? Vale, pedimos algo para la cena. Estupendo. Bueno, pues teníamos que revisar las notas, ¿no? Sí. Móvil. Bueno, esto podemos dejarlo para el final. Vale, vamos a coger el light. Bueno, la tableta. La tableta en general. Vale. Y vamos a repasar las notas. Vale, sesión 2. Recuerdos bloqueados. Es justo lo que pensaba. Ed está bloqueando algunos recuerdos de forma inconsciente. O tergiversándolos. Cierto. Pero ese bloqueo... ¿Lo ha hecho solo? ¿O le ha ayudado a alguien? Uf. Puede que Claire, su tía, tenga algo que ver. Sí. Claire me rehuyó varias veces cuando le pregunté por el pasado de Ed. ¿Y si ella hubiese colaborado en ese bloqueo a fuerza de esquivar, de callar, de fingir que según qué cosas nunca sucedieron? Sí. ¿Y si Ed, aparte de cumplir el sueño de su padre de ser escritor, estuviese siguiendo otros de sus pasos? ¿Y si cuando Ed trató de tirarse puente abajo, estuviese emulando a su padre? Porque el padre, recordáis que se suicidó. Bueno, creemos que se suicidó, mejor dicho. Bueno, creemos que se suicidó. ¿John se suicidó? Es una opción. ¿John los abandonó o Ed se reveló contra John? ¿John se suicidó, tal vez? Sí. Tendría sentido, desgraciadamente. Sí. Puede que sí. Embarazo de Maddie. ¿Y respecto a su madre? ¿Quién aguanta una situación así? Tuvo al bebé, decidió abortar. No creo que tuviera al bebé. Viendo la situación que tenía con su padre, decidió abortar. Que yo sepa, Ed no tiene hermanos. Y no me extrañaría que Maddie, dada su situación, prefiriese no seguir con el embarazo. Demasiadas preguntas. Ojalá Robert tenga respuestas. ¿Qué pasa, Dani? ¿Cómo estás? Bienvenido, amigo. ¿Cuántos cafés tomas al día? Pues, una media de cinco cafés. Suelo tomar una media de tres aquí con vosotros. Y luego me tomo... Bueno, sí, sí, cuatro o cinco. Sí. Cuatro o cinco. Sí, me suelo tomar tres aquí. Y uno por la mañana, a veces dos. Vamos a leer mensajes. Yo estoy libre. Llama cuando quieras. ¿Hola? Si no querías hablar conmigo, podrías haberlo dicho. Necesito tu voz. Me tranquilizas. Si querías que me sintiese como una mierda, lo estás consiguiendo. Meca, 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 meca. Te necesito, no es lo mejor que me está pasando. No te enojes. Me pierdas sin pregunta. Madre mía. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Es un poco tóxico el colega, ¿no? Cariño, tienes que estar agotada. ¿Has encontrado motel? Tendrías que haber dejado que te buscase yo uno. Me hubieses buscado algo carísimo. Claro, no. Sí, ya. También sé que te mereces mucho más. Venga, dime. Ed, ¿qué tal? Sabes que no puedo. Pero si pago yo. Ni con esas. No, no. Sí, claro. Lo sé, lo sé. Pero se pondrá bien, ¿no? No insistas, ¿vale? Vale, 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 perdona. Oye, y por salsear un poco, de su tía Claire, ¿qué piensas? ¿La conocías de antes? Solo de estos días, por teléfono. Pero no despistes. No sé, creo que esconde algo. No, sí, ya. Pues, tengo malas noticias. ¿No esconde nada? Me ha llamado hace un rato. Por una parte, dice que eres muy profesional, que le gusta tu puntualidad, tu seriedad. Oh, ¿y las malas noticias? Está pensando en quitar cosas de la habitación de Ed para que puedas meter las máquinas. ¿De rehabilitación? Exacto. Andadores y tal. Creo que no sabe que eres psiquiatra o psicóloga. ¿Qué eres? Siempre me lío. ¿Las dos cosas? ¿En serio? Pues, la tía se ha montado su propia película. Ah, pero sigo sin entender por qué eso es malo. Espera. Ed odia a los psiquiatras. Seguro que Claire también. No, no. Sí. Seguro. Cuando se enteren… Ed ya lo sabe. Y parece que me acepta. Ella, ya veremos. Dame un momento. Necesito pensar. No, no, no. Si tengo tiempo. Tú piensa, cariño. Aunque he pedido cena y en cualquier momento me la traerán. El buen toque. Háblame de los padres de Ed. No sé mucho. Su madre murió en un accidente de tráfico. ¿Qué? Y su hermana pequeña, un bebé. Así que lo tuvo. Y su padre se suicidó. Lo imaginaba. ¿Cómo? Se tiró de un puente. ¿Y no se te había ocurrido decírmelo antes? Aquí ahora se está… Me paso a decírtelo. Ed está siguiendo los pasos de su padre y juraría que tras la muerte de este, tuvo su primer episodio de vértigo. Sí, me suena. Robert. Ya, ya. Lo siento. Descubrir la verdad sobre la muerte de los padres de Ed. ¿Cómo conociste a Ed? Por una amiga común, profesora suya en la universidad. Me pasó su manuscrito, me encantó, quedamos. La novela era un diamante en bruto, pero requería mucha edición. Suerte que tenía ante sí al mejor editor de Los Ángeles. Fueron varios meses de trabajo. Venía a casa, leíamos, discutíamos, bebíamos. Me gusta muchísimo el personaje de la… Me gusta muchísimo el personaje de la psicóloga, tío. Se convirtió en un buen amigo, hasta que ver… ¿Robert? No, sí, perdona. ¿Estás bien? Sí, no, no sé. Ayer, no, anteayer, fue el aniversario de la muerte de Verónica. Lo había olvidado por completo. En ocho años, nunca me había pasado. ¿Quieres que hablemos de ello? No, si no pasa nada. Es raro. Como si no fuese… Recuerdo, me dijiste que pasaría, ¿verdad? En nuestra última sesión. Posiblemente. Es el personaje que más me mola, la psicóloga. Comida a domicilio, el descanso del soltero. Oye, ¿qué tal, Lou? Le he pedido… Oh, ¿una visita a estas horas, doctora? No seas tonto. Yo también como. No, sí, claro, ya. Pues te dejo, cariño. Buen provecho. Hablamos, ¿vale? Buen provecho. Joder, Lou, qué pesado eres, bro. Se le va a enfriar la cena. Además, Lou, vas todo pedo, tío. Además, vas como todo pedo. Vas muy, muy pedo, Lou. Bebes demasiado, hermano. El sheriff Reyes. Venga, hijo. Vamos allá. Y este era el sobrino de los de la granja, ¿recordáis? No vuelvas a contarme algo así, por Walkie. No vuelvas a hacerlo. Adam. Quería que lo supieses cuanto antes. Me pareció la más justo. Nunca había necesitado tanto un abrazo. Pero no sabes de qué hablo, ¿verdad? ¿Verdad? Hijo. Hay que encontrar a mi tía. Encontraremos a tu tía. Está viva, ¿verdad? Está viva. Harley está preparando la mejor batida que hayas visto. Ya hay más de 100 volúmenes. Claro, es que solamente habíamos encontrado el código, el cuerpo del tío. No habíamos encontrado el cuerpo de su tía. Su tía está desaparecida. Vamos. No sabemos absolutamente nada. ¿Y el código aparece como conseguido? Pues nada. Pues no dijo a nadie nada. Pues nada. Pues quitamos el código y... ¿En serio no quieres que baje yo? Y nada. Que lo disfrute el que lo consiga. Que lo haya conseguido, aunque no haya dicho nada. Que lo disfrute. Y ve soltando o recogiendo cable. Aunque no haya dicho nada. ¿Crees que está relacionado, verdad? Lo de mi tío y Ed Miller. Según el forense, tu tío murió... Fue asesinado. Hace poco más de una semana. O sea que el tío y Ed eran colegas. Eran colegas. Y... Había quedado con Ed para ir a pescar. Y el gilipollas dijo... Que en él viajaban una chica y un bebé de los que nadie ha oído hablar. Pero los bomberos bajaron y no encontraron nada. Nosotros no apagamos fuegos. Ellos no encuentran... Cosas. Es cierto. Se parece... Es cierto. Se parece a... A Driver, tío. Sí, sí. Totalmente, tío. A Kylo Ren. Se parece a Adam Driver. El... 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 Ayudante del sheriff. Se parece, se parece. Sí, señor. Se da un aire, tío. A Adam Driver. Es cierto, tío. No me había dado cuenta, tío. Sí, sí. Se parece, se parece. Bueno, pues este es el... El coche. Y al parecer... Al parecer, Ed... Estoy abajo. Me desengancho, ¿vale? Ed había quedado para... Ir a pescar con el tío de aquí, el amigo. Recibido. Que hay una... Hay una película... Dios, que no me acuerdo cómo se llama la película. En la que hace de sheriff, tío. Y hay como una especie de... Holocausto zombie y tal. Y es una fumada de película. Y hace de... Y tal cual. Tal con gafas. Igual, igual. Yo también lo pensé. Yo no me di cuenta, tío. Me daba palo. Sí, me daba palo. ¿Me entiendes? Me quedé en casa... Viendo una puta serie con Marcelo. A lo mejor si hubiese ido. Y tú, ¿qué ibas a saber? Faltaste a una cena familiar. Y punto. El verdadero culpable está ahí fuera. Y vamos a encontrarlo. ¿De acuerdo? Joder, vaya voz a Ron que tiene... El actor de doblaje de sheriff, tío. Entiendo por qué sientes lo que sientes. Bueno, aquí en España es muy conocido. Yo no sé cómo se llama, ¿eh? Pero aquí... De verlo en series y películas y tal. Súper conocido, tío. Solo sé que no sirve de absoluta. Sí, es en la que sale Bill Murray. Sí, sí, exacto. Que hace como jefe de policía y el de ayudante. Es como una cañería que gotea. Por más que la aprietas... Nick. Te me estás poniendo... Poético. Si eso no te hace reír... Yo ya no sé. Serás cabrón. Joder, pedazo de cicatriz que tiene, tío. Tiene una cicatriz que le cubre absolutamente toda la parte de la cara, tío. Una gorra. No me parece muy de Ed a mí esa gorra. Ah, el de joven. No sé. Hostia, este tema musical es muy Resident Evil, ¿eh? Sí, tío. Es muy Resident Evil, tío. Pues aquí no tiene la cicatriz. O sea que en algún momento veremos cómo se hizo la cicatriz, lógicamente. Nick. Nick. Nick, ¿estás ahí? Solo... Solo... Lo que te he dicho en el coche. Lo siento. Adam. ¿Dónde estás... Poniendo poético? Serás cabrón. Tranquilizar a Adam. A ver, sí. En este juego todos tienen su parte de drama, ¿eh? Todos tienen su dramón. Todos. Absolutamente todos. La psicóloga tiene su pareja, tiene problemas con la pareja, la pareja bebe. Ed está cuckoo. Este, algo le pasó de joven. Al ayudante se le muere el tío. Todos. Todos tienen problemas, movidas, historias. Todos. Absolutamente todos. Depósito. Hay veces que... Hay veces que no lo detecta muy bien. Tienes que intentar darle dos o tres veces, tío. ¿Cómo se habrá hecho esa cicatriz? Lo veremos pronto. Porque... Porque... Vimos esa escena donde no la tiene. Entonces... Es que vamos a saberlo. Vamos a ver cuándo... Cuándo ocurrió. Vale, inspeccionar el coche de Miller. Vale. Puerta. Madre mía. Y no sacaron el... Bueno, claro. A ver. Puede que sea una prueba. Claro. Tío, que no venga el seguro a sacarte el coche. ¿Sabéis? Que esté tirado ahí el coche. Que venga el seguro, tío. A sacarlo, tío. Una grúa. ¿Sabéis? Uf. Vale. Le gusta... Hijo de puta. Iba bebido, tío. Había bebido, tío. ¿En serio? Y un arma. ¡Bum! ¿Nadie inspeccionó el coche? ¿Nadie inspeccionó el coche? ¿Nadie? ¿Nadie? Tiene que venir un perito, tío. A mirar el coche o algo, tío. ¿A nadie? ¿A nadie? ¿A nadie? ¿A nadie le dio por decir... Oye, vamos a ver el coche de este Jambu? ¿A nadie? Madre mía. Madre del señor. Madre del señor. El papá y mamá. Es demasiado pronto, yo no... Pero tú me oyes, ¿cuánto hablo? La semana que viene... Dale. La semana que... Y a esta hora no hay tráfico. ¿Sabes cómo se pone luego? Que si no salimos de noche... No llegamos ni a comer. Si es que... ¿En serio? La semana que viene salimos a una hora decente. Que si no, los niños no descansan. ¿No dices como si a mí me diese igual? Otra vez no, por favor. Los niños no descansan. ¿Estás diciendo que me da igual? Niños. Hablo en plural. Nadie ha dicho eso, John. Nadie. ¿Será la hermana? Pero la hermana era muy pequeña. ¿Dónde está? Se acabó. Y... Vale. El policía Reyes encontró el cuerpo de la madre... Y de la hermana de Ed. Este es el coche... Que se encontró el agente Reyes de joven. Azul. De toda vida. Entonces, mueren la hermana... Ah, está ahí. Vale. La hermana está ahí. Está ahí. Está ahí. En una sillita. Lo que pasa es que no la enseña. Vale. Salva al hijo y se despeña la familia. Tío. ¿Qué haces, pavo? ¿Qué haces? ¿Qué haces, John? ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida, hermano? El drama. Ahí está el drama. Ahí vemos el drama. Ya sabemos lo que pasó. El drama. El drama absoluto. El drama absoluto. Y ahí mueren... La esposa... Y la hija pequeña. ¿Por qué le estoy contando esto? Y el agente Reyes encuentra el cadáver. Encuentra los cadáveres. ¿Te encuentras bien? Drama. 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 No es solo dinero, ¿verdad? Los loqueros sois yonkis del dolor ajeno. Os... Os pone. Háblame de tu padre. De su... De lo que yo decía. Por favor. John, Ed. Cada vez estás más turbado. Tío. Cada vez estás más turbado. Vale. Vale. ¿Cuánto te quiere, tía Claire? ¿Eh? Si todos los libros que te ha traído fuesen para mí, nunca saldría de mi habitación. ¿Y de la tarta de cumple que te va a hacer, qué? ¿Eh? Venga. A ver si recuerdas qué ingredientes tenemos que comprar. Vale. Yo digo uno y tú otro. Levadura. ¿Qué? ¿Huevos? Bien. ¿Harina? Bien. ¿Matequilla? Bien. ¿Belaza? Bien. Bien. Pero niño, ponte el cinturón, tío. Por Dios, ponte el cinturón. ¿Qué dices, tío? Y se... Y se... Corra hacia él. Ahora, corra hacia él. Corra hacia él. No va a valer para nada, pero bueno. Vaya drama, tío. Vaya dramón para el crío. Ah, vale. Y ahí le da el primer vértigo, tío. Madre mía. Normal que Ed esté como un cabrito, tío. Absolutamente normal. Es completamente normal que esté... ¿Cómo está, amigos? Madre mía. Es completamente normal que esté con tantísimo problema, tío. Es que es lógico, tío. Ves fallecer a tu madre y a tu hermana. Y luego ves a tu padre suicidarse. En el mismo punto. Alguien tiene que estar cansadísima. En el mismo punto, tío. ¿Qué? ¿Un sanguichito vegano y para casa? Y dentro de lo que cabe parece que está bien, ¿eh? Lo veo bien. Lo veo bien a Ed, ¿eh? Os lo digo, ¿eh? Me parece que... Para todo el drama que trae, lo veo centrado, ¿eh? Que lo que habías contado no sucedió de esa manera, ¿verdad? Junkies. No ha tenido suficiente. ¿Necesita ración doble de drama? Y tú necesitas una camiseta, Ed, bro. Mira a la espiral, por favor. Me sacó del hospital. Es amiga de Robert. Pero... Acaba de gastar el último favor que yo podría deberle. Y después... Sándwich, coche, carretera y manta. ¿Estamos? Vaya bufetón que tienes. Estamos. Vaya bufetón que tienes, ¿eh? Tienes nueve años. Tus padres te han despertado de noche para salir de viaje. Te has dormido en el coche. Tu hermana duerme a tu lado. Oyes hablar a tus padres y lentamente despiertas. Estoy... 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 Yo estoy... ¡No! Es varias figuritas de plástico. ¿Me las puedes describir? Son... 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 Son de... Por favor, no. ¡No! Despierta, Eddie. No. Despierta. No. No. Despierta. No. Despierta. Madre mía. Las pupilas, tío. Madre mía. Menuda pupilada, tío. Madre mía. Madre de... A ver. No, maldita sea. No puedo más, John. No puedo. ¿Tú me oyes? ¿Cuánto hablo? La semana que viene. ¿Qué juraste? La semana que... En la salud y en la enfermedad. En la riqueza y en la pobreza. Hasta que la muerte... Nos separe. Maldita sea. Es increíble. La semana que viene cojo a los niños y me voy. Cuanto antes... Te hagas a la... Te vas con él. ¿Verdad? Otra vez no, por favor. Con el padre... De Jenny. Pensabas que no lo sabía. No, 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 el hijo no es suyo, tío. No hay nadie, John. Nadie. No vas a romper esta familia. Es de entender que el hijo... Que la hija... La niña no es suyo. Antes la rompo yo. Menudo jamao, chaval. Menudo jamao, tío. Menudo jamao, chaval. Menudo jamao de la vida, amigos. Luna. ¿Vais de San Francisco a Cerro Lake todos los fines de semana? Sobre todo en verano. La casa de San Francisco es muy pequeñita. Y papá dice que su imaginación no cabe. Y se acaba tirando por la ventana. Y más ahora que su despacho se ha reconvertido en habitación de Jenny, ¿verdad? Antes me has contado que en ese momento tu madre te guiñó un ojo, cuando en realidad solo te miró. ¿Por qué? A veces lo hacía. ¿Por qué olvidaste su última mirada, Ed? No sé. No es culpa mía. Yo no he hecho nada. Qué pequeñita, tío. ¿Cuándo nació Jenny? Mamá dice que la semana que viene Jenny cumplirá 100 días. Buah, es muchísimo, ¿no? Tan pequeña, tío. Madre mía. El vacío. ¿Qué tal, Mary? Por eso solo salvó a él, tío. Porque quiere quitarse de en medio a la madre y a la hija, tío. Claro, sabía lo que hacía perfectamente. Por eso solo salvó a su hijo, tío. Porque a la hija no la reconocía como suya. Claro, ahí está. Y a la hija, madre que diable. Vaya puñetero drama, un favor. Vale. A ver, secundario y principal. Pero muchacho, ¿por qué vas a encargar los guancillos? ¿Por qué? Ponte una camiseta, tío. Clavícula. Clavícula rota. ¿Te has dado un golpe en la clavícula? La doctora dirá que el cinturón me salvó la vida. Pero me quemó la piel. Está dormida, ¿verdad? Sabes que no, Eddie. Madre mía. Está llorando. Jenny está llorando. ¿Está bien? Sabes que no, Eddie. Me contaste que el accidente lo provocó el pinchazo de una rueda. Sí. Pero no oíste ningún ruido, ¿verdad, Ed? Es lo que papá dirá a la policía. Menudo escoria el padre, chaval. Madre mía. Menudo basura el padre, tío. Y luego el cobarde se suicida, ¿sabes? No, cobarde asesino, hijo de perra. Desde ese día hasta el último, ¿tu padre seguirá bebiendo? La tía Claire no lo permitirá. ¿La tía Claire? Vendrá desde San Bernardino a cuidarnos. Claire, la tía. ¿Conservas esa figurita? La perderé. Vale, pues ya estaría todo. Vale, pues ya estaría. ¿Qué tal, Marta? Sí, sí, es Vértigo de Hitchcock. Sí, justamente. Estamos aquí sufriendo con el drama. Hay mucho drama. Too much drama. Nunca suficiente drama, pero hay mucho drama. ¿Qué ha pasado? Descubrir la verdad sobre la muerte. Está bien, tienes que saber la verdad. Tu padre hizo algo que... Iba a llegar la tía ahora a Noel Sheriff. Claro, lógicamente, por eso, la tía reaccionaba como reaccionaba cuando quería hablar de sus padres. Porque no quería reconocer que su hermano era un asesino. ¿Sabéis? ¿Qué hiciste, Miller? ¿Sabéis? ¿Sheriff Reyes? ¿El mismo? ¿Qué coño hiciste? ¿Doctora Lomas? ¿La misma? Disculpe, debería... Tengo que hablar con el señor Miller. Si puede esperar, fuera un instante. Siento contrariarle, pero... No tiene derecho a entrar aquí. En nombre de mi paciente, debo pedirle que se vaya. Entiendo su posición, doctora, pero es un asunto serio. No se lo pediría así. Entiendo su posición, Sheriff. Ha irrumpido en la estancia de mi paciente sin permiso. ¿A qué tanta prisa? Claro, de primeras, ya... Si no tienes ningún tipo de orden... Si hay algún tipo de arresto, no es válido. Directamente no puedes ni entrar en la casa, ¿sabes? Si no tienes una orden para el arresto y no tienes una orden para tal... Pero si hay una detención o lo que sea, queda completamente anulada porque es completamente irregular lo que está haciendo. Me da igual lo que parezca. Pero es usted quien saldrá de esta habitación. Doctora. Por favor. Doctora Lamas. Yo me encargo. Por favor. Por favor. Gracias. ¡Piu! ¡Piu! ¡Yeehá! ¡Piu! 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 Yo no le gusto. Usted no me gusta. ¿Aligeramos? Vale, Miller. Hace 27 años, en el puente de Brody Canyon, tu familia... No. No, no. No. Y ahora sucede exactamente lo mismo. Y yo tengo que creérmelo. Faye y la niña. Registramos el coche. No hay rastros de la tal Faye ni de ningún bebé. La academia de policía ya no es lo que era. Convénceme. Tendrás fotos en el móvil, ¿no? Fue lo primero que comprobé al despertar. Todas borradas. Claro. Descríbemela. ¿Altura? Mediana. Uno... Sesenta y cinco. ¿Etnia? Caucásica. Piel muy clara. ¿Rubia morena? Casi platino. Media melena. Lisa. ¿Color de ojos? Claros. Verdes. Cuéntame. ¿Cómo sucedió todo? Venga, otra vez. Estaba durmiendo. Faye me despertó. Jenny tenía unas décimas. ¿Jenny? Mi hija. ¿Jenny? Nos vestimos para llevarla al hospital. ¿Jenny? Nos subimos al coche y... Ya. ¿Y ya? Ya lo dije. No lo recuerdo. Jenny no es el nombre de su hermana. Qué útil resulta a veces, ¿verdad? Sabrás que tras llevarte al hospital te hicieron analíticas. Sorpréndame. ¿Qué me encontraron? Alcohol. Por supuesto. Bueno. Según el camionero que te salvó... Apestabas a whisky. Lo odio. Incluso el olor. No, no. ¿Incluso el de un Darrells reserva especial? Somníferos. Me ve con problemas para dormir. Llevo una semana en la cama. Antisicóticos. Lo dudo. ¿Cuenta el ibuprofeno? Hacen falta muchas agallas para suicidarse. O quizá lo contrario. De no haber aparecido aquel camionero. ¿Lo hubieses hecho? No. Estaba bajando de la barandilla cuando me tiró al suelo. ¿Lo conocías de antes? ¿Al camionero? ¿Qué sugiere? Está reproduciendo lo que ocurrió con su padre. Si os dais cuenta... Cuando describe a Faye... Está describiendo a su madre. ¿Os dais cuenta? Rubia. Caucásica. Uno sesenta y cinco. Jenny. La hija en nombre de su hermana. Suicidarse. Está reproduciendo lo que ocurrió con su padre. Va a tener problemas en demostrar algo más. Eso ya lo veremos. Te llevas muy bien con los Franklin, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué tienen ellos que ver? ¿Tienes permiso de armas? Soy escritor. La pluma es más poderosa que la espada y esas idioteces. Entonces, ¿cómo explicas la Glock 19 de tu guantera? ¿A qué viene eso ahora? ¿Está jugando a volverme aún más loco de lo que estoy? ¿Sueles salir a pescar con Samuel Franklin? ¿Es delito? ¿Qué raro? Tú no te tratas con casi nadie. Él con... ¿Nadie? Yo qué sé. Hará un par de años. Salí a pasear por el bosque. Él estaba pescando. Le asusté una pieza. Me acabó enseñando a pescar. Y ahora salimos al río de tanto en tanto. O se pasa por aquí cuando se aburre. Típica historia. Chico conoce a viejo. ¿Qué, qué? De verdad, tío. ¿Qué tal te llevas con Esther Franklin? Qué tío más desagradable, macho. De niño, muy bien. Luego, cuando me fui a San Bernardino con mi tía Claire, pues, adiós. Y cuando volví, era nueve años, fui recuperando el contacto poco a poco. Qué tío más desagradable, macho. Sigue queriéndome. Por algún motivo. Sigue queriéndome por algún motivo. Bueno. Se acabó. ¿Qué pasa? Esther Franklin ha desaparecido. Samuel Franklin murió de un tiro en la frente. El mismo día en que casi de suicidas. No. 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 La noticia buena. Hay huellas en la pistola. La mala. No tenemos registradas las huellas de Miller. Hay que pillar huellas de algún sitio. Conseguir extraoficialmente las huellas de Miller. Ah, pues, hombre. Estamos en su casa. Seguramente encontraremos algo con sus huellas. Por lo menos en esto decía la verdad. Ibuprofeno. Bueno, el otro está ahí medio tarumba. No hay nada. No hay nada. Una taza de café, por ejemplo. Demasiado arriesgado. Está justo al lado. Y no parece que vaya a moverse. Ofrecer llenarse. En la peli de vértigo. No, no tiene nada que ver con la película. Es una reinvención de la idea. Pero no, no, no. No tiene nada que ver con la película. Es una reinvención de la idea de vértigo. Pero no es, no es vértigo la película hecha videojuego. No, no, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No. A mínimo que Miller haya visto una peli de detectives. Me verá las intenciones. Y más siendo escritor. ¿Y si se lo diese con cualquier excusa para que mirase algo? ¿Una posible foto de la tal Faye, quizá? ¿Cómo ha dicho que era? Rubia con ojos verdes. Chica 23 años, rubia, caucásica, ojos verdes. California. Miller, ¿qué soy, sheriff? ¿Un loco? ¿Un asesino? De momento, solo eres un sospechoso. Luego ya se verá. Y Esther, hay que encontrarla. Esta tarde hay batida. La encontraremos. Ni siquiera puedo ayudar. Asco de vértigo. Hay una cosa que quiero que veas. ¿Cómo limpia la pantalla ahora que coja? Podría sernos de gran ayuda. Acaban de enviármela. La han visto rondando por el parque. ¿Es Faye? Aparte de que era rubia y de ojos verdes... No. Amplía la imagen. Fíjate en los detalles. Quizá lleve una prótesis de nariz o algo así. No, 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 lo siento. No. Eh, sheriff. Encuentren a Esther. Por cierto, encontramos tu gorra en el barranco. ¿Qué gorra? La de barras y estrellas. No. No veo yo a Ed llevando esa gorra. Para nada, tío. Esa gorra no era de Ed. Viendo cómo viste Ed y tal, no lleva esa gorra ni borracho. Por llevar, no lleva ni camisa. Por favor, espere. Gracias por... Lo de antes. Por enfrentarse al sheriff. Eras mi paciente. Era parte de mi trabajo. Aún lo soy. Ah, bien. Bien, 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 bien. Por favor, ayúdeme. Bien. Se va abriendo un poco, se va abriendo. Cuando ha entrado el sheriff... ...iba a contarme algo. No lo retrase más. Me falta una pieza. Solo una pieza del puzzle. Dámela. Y podré contártelo todo. Sin miedo a hacerte más daño. No tiene una mordedura. No tiene como una especie de mordedura aquí en el hombro. Encontrar la última pieza del puzzle en fase de... ...con la diferencia. Días, semanas antes. Si es lo que creo. Algo que tu padre te dijese en relación a tu madre O al revés Algo que te obligase a tomar partido Yo... Yo tengo algo para usted Creo que fue... Sí Justo el fin de semana anterior Estaba enganchadísimo a una canción pirata Justo el fin de semana Se Berdan Abre Question